Cero copias y cero colesterol Y eso también, los juveniles mandan para ti Con sabor, Rita Estás escuchando otro éxito de Dichimasi 1, 2, 3, vamos Giché Tuve un gran amor, que me causó mucha pena Que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Y ahora solo recuerdo Con su sonida tan malvada Priéndose de mi amor Deje por ella de sentir DJ Machi, pega y pega Para Vicky, Fernando, Sebastián Leibaché Con sabor y amor Yo tuve un gran amor, que me causó mucha pena Que me dejó sin razón Sabiendo que todo era ella Y ahora solo recuerdo Con su sonida tan malvada Priéndose de mi amor Deje por esta luz en ti DJ Machi, sonando como el país Sí, sí, que falta para ti Que solo para ti Nunca imaginé que podría pasar Que algún día yo te pueda conquistar Nunca imaginé que tus labios podría besar Como imaginándote hasta ayer Eras mi fantasía DJ Machi, trae, trae, trae DJ Machi, trae, trae, trae Y eso siempre será Basta para ti Yo te entregué mi querer Y por eso hacerme fiel Con mucha desilusión Que me engañaste Me enteré yo De ti nunca cundré Ni siquiera imaginé Que al regreso de trabajar Con otro hombre Te iba a encontrar No, no DJ Machi, mezclando en vivo Y otra vez, otra vez Si no para vos Los juveniles Anda Con sabor y amor Son las tres de la mañana Por las calles Solitario Bagaguan Con su mente a la deriva Porque engrata fue la vida en su hogar Recorrió muchos caminos Y eligió el peor destino para andar Pues de niño él ha vivido Una experiencia muy difícil de olvidar Pobre Juan Pobre Juan Se siente solo Está muy triste Quiero olvidar Pobre Juan Si los consejos de tus amigos quiso tomar Pues la vida lo castigó Dj Paxi Matando la competencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y esto es para ti amor! ¡Los juveniles! ¡Vamos! Yo daría lo que nunca vi Por así vivir el amor Amor Y algo en que me dé tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo para acariciar tu piel Y hacerme duño de tu corazón Porque tú eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si alguien te descuida un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como una flor Que no se puede Que no se puede Descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Y palmas Palmas A ver todos los borrachitos haciendo palmas 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 Arriba la palma Dj Paxi Marca registrada Y seguimos siendo Los juveniles Banda Así Lloran Porque los hombres también lloran por amor Lloran Desahoga la amargura de su adiós Lloran Suro Compañero Pero no guardo rencor Llevo La derrota Que en el alma me dejó Llora amigo mío Que así comprendo Lo que estás sufriendo Llora amigo mío Si que no es fácil Olvidar sus besos Llora amigo mío Que así comprendo Lo que estás sufriendo Igual es lloré Cuando por ti me dejó hace tiempo O sea amigo mío Yo nunca pensé Que fueras tú su dueño Vamos a olvidarle De esa con otro Y nosotros sufriendo Amigo mío Quiero tenerlo haciendo palmas 3, 2, 1 Remix DJ Maxi Lo máximo en Argentina Por siempre Y para siempre Basta para ti Solo para ti ¡Epa! Cansado de llamarte Con luna destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Se deja oír su voz Llora guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo tu nombre Si no lo escucho Dile que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no vuelve Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin tu cariño Me muero Que narrarás Que te metas en tu vidal Mi quebranto Que recibes en tu madero Mi llanto Habla conmigo Si no la vieras Volver Llorando estás por él Sola en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Pero nunca sabrás El sueño de tu corazón No, 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 no Y vuelve Anda para ti Y solo para ti Rica Llorando estás por él Sola en tu habitación Y le escribes poemas También cartas de amor Pero nunca sabrás Que sueño de tu corazón Niña, no amas Todas tus ganas Pero lloras Porque no es tuyo tu amor No, no Y verlo con otra Se destroza tu alma Pero si te miras Es lo que es en tu corazón No DJ Maxi El mejor de Salda Capital Que sueño de tu corazón Muy bien Vanta Vanta ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue, vengo para ti, quiero para ti, vengo para ti, rica ¿Qué es lo que pasa? Yo no comprendo Si ayer mi corazón no sintió lo que estás sintiendo Si al verte caminar yo me enamoro Si al verte tan sensual me vuelvo loco Palmas, 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 palmas Niña tú tienes lo que yo quiero Y por tenerte me desespero Provocas al mover esa cintura Tu beso negro es una cintura No me provoques más, que estoy sufriendo Y dame la oportunidad de tus labios poder besar Que no me provoques más, que estoy sufriendo Y dame la oportunidad de tus labios poder besar Arriba las palmas, eh Arriba las palmas, eh Arriba las palmas, eh DJ Maxi, el mejor de Salva Capital ¡Eso! ¡Felga! 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 ¿Dónde estás corazón? Te busco y no me encuentro Vuelve pronto mi amor Que sin ti no estoy Por si tanto yo soy Arriba las de todo Vuelve pronto mi amor Que sin ti no estoy Vuelve pronto mi amor ¿Dónde estás corazón? Te busco y no me encuentro Vuelve pronto mi amor Que sin ti no estoy Por si tanto yo soy Arriba las de tu amor Vuelve pronto mi amor Que sin ti no estoy Vuelve pronto mi amor DJ Maxi, el mejor de Salva Capital ¡Felga! 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 DJ Maxi, el mejor de Salva Capital En el boliche la vi Yo la miré y la seguí Ella a mí me miró Y en el boliche desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el boliche desaparecer Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Te diré ¡Eres tú la mujer que siempre amé! ¡Felga! ¡Felga! DJ Maxi, el mejor de Salva Capital ¡Felga! Y yo la metí Esto es parte del amor Los juveniles Banda 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 Déjeme solo Mi corazón Déjeme solo No por mi dolor Déjeme solo Hoy por favor Ella se fue, lejos de mí Ella se fue, quiero morir Ella se fue, con otro amor Deje que llore sobre ese amor Vaya, con mucho cariño y amor Para las familias de hotelos DJ Maxi, el mejor de Salta Capital Para todos los países Vuelve, manda Palabras sencillas, hoy quiero decirte Me gustas, metes a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas, todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Dice la elección correcta De elegirte para entrar siempre contigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me venzas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta DJ Maxi, el mejor de Salta Capital Y sin duda alguna Y sin duda alguna Esto es Tanto para ti Un amor que gritas, me llamo porque te amo y extraño tus besos Solo quiero tu calor, me faltas de nostalgia, de amor Es tan romántico saber que me amas y quiero gritar Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándome El tiempo y la distancia podrá separar este gran amor de los dos Y yo aquí extrañándote y tú allá esperándome El tiempo y la distancia podrá separar este gran amor de los dos Y yo aquí, el mejor resaltar el pecado Arriba la espanaje, arriba la espanaje Es tan romántico que uno, para todos los dos No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más DJ Maxi, Carlos de Venezuela Norte Contáctanos Político celular 154-539-422